Virgo 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Virgo, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Virgo, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Virgo? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, paje de copas. El sentido que tienes del amor por el servicio a tu prójimo, hace de ti una persona grande, un ser digno. Te encuentras en una etapa de la vida en la que te esfuerzas en comprender a los demás y en ayudarles, esto te beneficia muchísimo aún sin ser consciente pues lo mismo que das, a su vez lo recibes por otro lado. Esta carta también puede indicar la pronta recepción de una noticia muy positiva que viene de un entorno cercano. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el 5 de Pentáculoso. Tu mente se encuentra en fase de decaimiento, parece como si estuvieras depresivo y tus ideas no fuesen lo suficientemente sólidas para poner en marcha tu proyecto. No le ves sentido a tu vida y sólo tú puedes ponerle remedio. Esta debilidad que tienes, sea por el motivo que sea, te servirá para darte cuenta de que no es cuestión de seguir en esta trayectoria de inercia en la que te encuentras sino todo lo contrario, has de poder vencer este ciclo. Es cuestión de relajarse y pensar con tranquilidad, analizar la situación y formarse un nuevo plan de lucha. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el juicio. Vas a conocer muy en breve una persona del sexo contrario al tuyo que va a tener que ver con tu vida íntima. En principio, la relación puede ser interesante y vas a inmiscuirte en relaciones íntimas con ella, lo que no podemos asegurar es cómo va a resultar a la larga. También es posible que vayas a encontrarte de nuevo con una persona que fue importante para ti pero que actualmente ya no tienes relación con ella. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 7 de Pentáculos. Tus inversiones y posibilidades financieras demorarán todavía un tiempo en aflorar el resultado que esperas, todo tu esfuerzo anterior funciona, pero de manera bastante lenta, date más tiempo. Si estás pendiente de recibir ingresos a tu favor, deudas que has reclamado, también pueden sufrir demora de tiempo. Posible necesidad de tener que recurrir a un préstamo para salir del apuro provisionalmente. La situación actual no te permite gastar más de lo estrictamente necesario. Época que pasará, pero ahora ajusta tus gastos. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Estabilidad en el caso de asuntos profesionales. La carta indica que no tienes nada en contra, y que eres buen administrador de tu negocio. Haces bien tu tarea en el caso de ser empleado. Si actualmente buscas empleo, lo encuentras rápidamente. Si actualmente ya tienes empleo, posible aumento de categoría o proposición interesante que te hacen. Si riges tu negocio. Diriges correctamente dicho asunto. Una mujer, socia, encargada, etc., sabe hacer muy bien su tarea, no prescindas de ella, compénsala para que se sienta bien, después de todo, esto te beneficiaría a ti. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 7 de copas invertida. Excelente estado de salud es lo que esta carta indica. En caso de complicaciones en tu pasado reciente, se solucionan de inmediato. Si has de someterte a una intervención quirúrgica, no te preocupes nada porque irá mejor de lo que puedes esperar. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, 4 de copas invertida. Cumplimiento de tus deseos muy próximamente. Has tenido un comportamiento positivo y tu siembra ha sido correcta en el tiempo adecuado, tu resultado será muy óptimo. Época de cambio positivo y de ver finalmente en tu vida lo que deseas. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Para tu inmediato futuro se prevé bastante movimiento a niveles diferentes, lo más exacto que te podemos decir es que saldrás de las diferentes dudas, siempre valiéndote de las relaciones de personas que te apoyan. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, caballero de copas. Si completo a tu pregunta. Un hombre benéfico. En tiempo, un par de meses. Adelante con tu idea, es un buen proyecto. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el mundo. Si completo a tu pregunta. Puede haber una unión a corto plazo. Haces las paces con una persona. Momento feliz. En tiempo, rápidamente, menos de dos meses. La persona en la que piensas es muy positiva y te quiere. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, paje de espadas. En tiempo, entre cuatro y seis meses. Deberás actuar de manera prudente. Persona cercana a ti, desea proponerte una inversión, analízalo profundamente. Es posible que alguien te pida un préstamo pronto. Si a tu pregunta. Debes estar pendiente de este asunto. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, ocho de pentáculos. Si a tu pregunta. En tiempo, de siete a ocho meses. La persona o socio por la que preguntas es muy positiva. Adelante, pero poco a poco, sin rapidez. Tus ingresos se materializan. Entrada de dinero inesperada en poco tiempo. Inversión positiva. Tu nueva actividad, tirará adelante. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, haz de copas. Recuperación rápida. Tu salud seguirá bien. Sin problemas. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, cuatro de bastos. En poco tiempo se cumple tu deseo. Si a tu pregunta. Cuatro meses para tener resultado. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo virgo hoy. Hágalad. El despertar de la conciencia, disolución. La liberación y el cambio son los atributos principales de esta runa que indica que la persona lleva en su interior un fuerte deseo de romper con alguna situación, de cambiar las circunstancias, a veces incluso de cambiar todo el entorno. También sugiere que se tiene que indagar más en el interior de uno mismo. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Que lo que hay que hacer es recapacitar, no quedarse con los brazos cruzados esperando las circunstancias, y por lo general por sí solas ya comenzarán a actuar las situaciones, presentándose rotura, separación, fractura de alguna situación concreta de tu estado de vida actual. También indica que, de forzar la situación actual, las circunstancias se te escaparían de las manos, que no te sería posible dominarlas. Te diremos que quizás el despertar que indica esta runa pueda estar en varios aspectos de tu vida. Se irá manifestando poco a poco, sin prisas, pero igualmente sin pausas, para que te des cuenta de cuál debe ser es realmente tu objetivo. También puede surgir un despertar algo más agitado o brusco, que fracture por completo todo aquello que hasta este momento tenías como tu realidad. Todo ello verás que se te presenta de múltiples maneras, planes que fracasan, proyectos que no se realizan, una asociación que quiebra, un amor que se te frustra, etc. Tanto si eres tú la persona que provoca este corte como si viene externamente, la fuerza que tengas retenida en tu interior te hará ver el camino correcto a seguir. Resumiendo, te diremos que verás cómo se te desmorona todo a tu alrededor en breve, pero no desfallezcas, todo esto sucederá para que veas la realidad de la situación. No cabe mejor oportunidad para darse cuenta de dónde está la solución del asunto. Ha llegado la hora de crecer y de superarte. No abandones esta oportunidad. Terminamos hoy Virgo con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Chantal. Un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Has estado hambriento de más romance, y pasión y tu oración ha sido respondida. Soy un ángel romántico y estoy aquí para ayudarte. El nuevo amor está en camino hacia ti, y puedes abrir la puerta a este romance abriendo tu corazón. Cuanto más acojas el nuevo amor con los brazos abiertos, más romance se pondrá en su camino. Esto también significa que debes expresarse románticamente hacia tu pareja. Sé sincero acerca de tus sentimientos e intenciones y, sobre todo, ama abiertamente a tu pareja como una forma de alentar el flujo de romance para que regrese a ti. Te daré orientación en el camino, y puede involucrar acciones que parecen no estar relacionadas con el amor romántico. Sin embargo, sabrás que soy yo quien te anima a unirte a un gimnasio, inscribirse en una clase vespertina o conocer a un nuevo amigo, por ejemplo. Mi característica distintiva es que creo una sensación muy fuerte en tu corazón y luego lo rodeo de calidez, como si te diera un gran abrazo. Mientras más sigas mi guía, más rápido te llegará el romance. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Virgo, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.